Jean-Marie Dong-Goo, buenas tardes. Buenas tardes. Madre mía, tío, el tiempo que hacía que no te veía, Nano. Increíble. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 bien. Es igual, ¿eh? Yo estoy un poquito más delgado, he perdido unos kilos, pero... Ah, estoy muy bien, me lo he ganado yo. No, pero tú has ganado en fuerza. Tú has ganado en fuerza, tú has ganado en fuerza. Ah, no lo sé. Sí, 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 seguro. Este de arriba tuyo, ¿lo conoces un poco a Sam, pero no? Sí, lo conozco muy bien. No ha cambiado, sigue igual. Sampa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas noches desde Japón. Buen día histórico, ¿eh? Tener a Jean-Marie aquí es increíble, realmente. ¿No hablas en catalán? Oye, en este canal gigante... Claro, en el canal parlem castellà, pero tú vols parlar català, Jean-Marie? No, 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 España está bien. Pero tú continúas parlant català. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te estás sentint a Finlàndia? ¿Cómo estás en Finlàndia? Ya no estoy ahí. ¿Ah? Estoy en Barcelona ahora. ¿Qué dices? Se acaba la temporada, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y has acabado contrato? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Jean-Marie? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, de momento no se sabe. Pónerse bien y a esperar lo que salga. ¿Estás un poco tocado? Bueno, tengo algún dolor en el pie, pero nada. Muy bien. Sergi, ver a Jean-Marie públicamente pasa muy pocas veces. Mira con Riu, mira con Riu. Pero creo que lo bonito es uniros, porque vosotros cuando estuvisteis en el Barça tuvisteis una relación prácticamente de hermanos, porque tu familia, Sergi, acogisteis a Jean-Marie como si fuera uno más de la familia. Sí, sí, sí. Bueno, ya te digo. Es un día histórico porque no le gusta mucho hablar en público. Así que, bueno, muy feliz de poder compartir este momento con él. Hemos vivido muchas cosas muy bonitas juntos. Siempre digo que para mí es como un hermano. Y, bueno, en cada concentración siempre dormíamos juntos. Hemos vivido grandes momentos y, bueno, hasta ahora que seguimos... ¿Eh? Muchos fuets comido, ¿eh? Muchos fuets. Ha venido a casa muchas veces. Lo que pasa es que este bigote que te has dejado, ¿esto qué es? No sé, tío. Me voy a rapar pronto. De momento me gusta este lujo. ¿No te gusta, tío? Bien, bien. Me hace gracia, pero está bien, está bien. Le da un punto de folletí. Le da un punto de folletí, Sampa. Muy bien, ¿eh? Claro. Como sabes, él no sabe nada. Nada, nada. Gracias. Allí en Japón, si allí en Japón no hay ni barba en Japón. Aquí no se lleva, aquí no se lleva. Pero bueno. Muy bien, muy bien. Y, escolta, Jean-Marie, me ha gustado esto de fuets. ¿Qué pasa? ¿Que cuando llegabas a casa, la Montse te tenía preparado fuet en casa? Su abuela, su abuela. Ah, la abuela. Y yo no sabía lo que era fuet antes, ¿sabes? Ahí es donde lo comí por primera vez. Sí, sí. Mirad. En Malgrat. En Malgrat. En Malgrat de Mar. Cuando ibais a ver a la Iaia. Hay un mensaje de una persona que me hace mucha ilusión. Dice, ¿no te imaginas la ilusión que me hace ver de nuevo a Jean-Marie? Siempre era mi primer fichaje promesa en el modo carrera del FIFA. Hostia. Imagínate. Eso. Imagínate. Bueno, es de los juegos, de los juegos del FIFA, que pueden fichar y siempre te fichaban. Jean-Marie, ¿por qué te fuiste desde el Barça, tú? Porque llegó un momento que creo que ya no podía subir más. Llevaba muchos años en el Barça B y creo que en ese momento lo mejor era emprender un camino nuevo, un nuevo challenge, y por eso tuve que irme. Ya no tenía más proyección en el Barça, entonces me tocó irme. Samper, ¿tú le vas a ayudar a tomar la decisión o estuviste cerca en ese momento que tomó la decisión? ¿Lo hablasteis? Porque no sería fácil, porque al final en el Barça se vive muy bien. Sí, está claro. Bueno, él ha crecido durante muchos años en el Barça, pero bueno, ya veías que en la época final pues él ya tenía ganas de dar un cambio, de jugar en un equipo profesional, y en ese momento pues le salió la opción de ir al Zaragoza con opciones de subir a primera división, era un proyecto ambicioso y bueno, nosotros en esa época también estábamos en segunda B y él supongo que veía que no tenía tanta proyección y bueno, es una decisión que nunca es fácil, porque siempre irte al Barça es duro, pero que en ese momento pues yo lo entendí. Porque realmente, eso que la gente dice que fuera del Barça hace mucho frío, es la realidad, ¿no? Aquí en el Barça todo era... Estabais en Disney World en el Barça. Sí, sí, sí. Es lo mejor del mundo estar en el Barça. Fuera es otra cosa, ¿eh? Parece otro mundo, parece que no juegues a fútbol, que es otro fútbol, todo cambia mucho y es muy difícil adaptarse, cuesta muchísimo. Sobre todo cuando has estado en el Barça desde pequeño, te has criado ahí, la forma de jugar, la forma de entender el juego, luego fuera no sirve de nada. Es muy difícil. Claro, ahora repasábamos, ¿no? Como decía Samper, sales del Barça, te vas al Zaragoza, vas al Nastic, tienes la oportunidad en Lugo, apareces en el Lleida, te vuelves ahí al Lugo y entonces te vas a Finlandia. Claro, no has acabado de poder tener una regularidad y eso seguramente ha provocado que el salir del Barça aún te pasara un poquito más de factura, ¿no? Bueno, creo que le pasa factura a todo el mundo que sale del Barça, ¿no? Algunos se adaptan, otros no, como en mi caso. Y cuesta, nunca tuve la regularidad ni nunca pude rendir al nivel que se suponía que podía dar, por X circunstancia, por muchas cosas, por la manera de jugar y siempre me ha costado. Pero bueno, sigo creyendo que algún día podré recuperar al menos ese nivel y poder jugar a un nivel más alto de que estoy ahora. Un Jean-Marie que llegó a enchufar lo que no estaba escrito en el mini, ¿eh, Samper? Vull dir, yo me había fartado de cantar Don Gol, unos cuatro, please Don Gol, te había cantado, te había cantado unos cuantos, ¿eh, Jean-Marie? Tus pases por él, ¿eh? Ya no lo tengo, así que es más complicado. Sí, yo creo que nos echamos de menos mutuamente también en el campo porque al final, bueno, nos buscábamos mucho y yo sabía que un pase, cuando él estaba de espaldas, pues las ganaba todas, se giraba, jugaba de cara y luego quedé finía muy bien, así que bueno, también era un gusto jugar con él y metió muchísimos goles. De todos los entrenadores… Pura de Barça, jugaba de cara, no sirve de nada. ¿Cómo, cómo? Pura de Barça, jugaba de cara, no sirve de nada. Ya, 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 ya. Mira, me han pasado, ¿ves aquí? Mira, 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 mira aquí, qué cromo Panini nos han puesto, ¿lo ves? Te lo han sacado. Me lo acaba de pasar Jordi Valle de Panini. Dice, la 12-13, dice, mira, mira, vaya follete que estaba Jean-Marie. Increíble, increíble. Por eso a Edgar y ahí. Ese eras juvenil aún, ¿no? Sí. Juvenil que subió al Barça, al filial. De todos los entrenadores que tuvisteis los dos en la base, ¿quién os marcó más, Samper? Buah, esta pregunta es muy difícil. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Es que no quiero decir solo un nombre porque hay muchos que me han marcado desde la escuela del Barça, que tuve a Iñaki, Sergi Milal, o Andrés Carrasco, Sergi Domènech, Víctor Sánchez, es un entrenador que me marcó mucho, también a nivel personal. Bueno, no quiero dejarme a nadie porque, bueno, también en el Barça, a ver, Pimi, Gerard, me han ayudado mucho y yo estoy muy agradecido. La verdad que es una de las mejores cosas de estar en el Barça, es la formación que tienes. ¿Y tú, Jean-Marie? Lo ha hecho casi todo porque, al final, las mejores que he tenido han sido en el Barça. Luego, fuera, no... Me quedo con todos los que he tenido en el Barça, que la verdad que me han ayudado muchísimo en todo, en todo, ¿sabes? No puedo decirte uno porque sería injusto. Me quedo con todos los que he tenido en el Barça. Y fuera duran poco, ¿eh? Los entrenadores van cambiando. Eso sí. Eso te gusta. Bueno, ahora el Barça, cuidado también. Sí, sí, sí. En el Barça la cosa está calentita. Sí, pero él le entraba aún, además de lo que vas a ver fuera. Ya, eso también, eso también. ¿Sigues al Barça tú, Jean-Marie, regularmente? Sí, sí, siempre. Sí, siempre. ¿Y cuándo? Tengo fútbol profesional y pasa más. ¿Y qué? ¿Qué te parece este Barça de gigante Koeman? Complicado. Es una situación complicada. No, es muy difícil. Sobre todo cuando no estás ahí, puedo opinar desde fuera. Yo lo que veo son los partidos. Muy difícil, muy difícil. Yo creo, Jean-Marie, que estás para jugar en el sitio de Luke de Jong. Yo creo que si vienes, descargas más balones y pegas más desmarques que el pobre Luke de Jong, que no sabe ni dónde ha venido, pobre chaval. Cuidado. Ya, pero también es un delantero muy específico, ¿sabes? Claro, pero no para el Barça, tío. Es un área de centros y no jugamos así en el Barça. Ah, ahí está. Ahí está la clave. Tú, como delantero centro que eres, sabes que en el Barça no tenemos este tipo de delantero y que normalmente cuesta mucho. Ahora, si quieres jugar a colgar balones, sí, pero es que no sabemos a colgar balones. Ya, por eso me sorprendió mucho el fichaje. No lo entendí muy bien, pero bueno. El entrenador sabrá por qué lo trajo y igual cree que puede sacar lo mejor de él y que pueda ayudar al equipo. Ya es cosa del entrenador ahí. Hostia. Pero es muy difícil que pueda atender a buen nivel en el Barça. Es que, Sampa, me sembra que unán, Sampa, que lo vea Jean-Marie Dingou y no vea gigante Koeman. Es que la declaración que acaba de hacer Jean-Marie es una declaración acojonante. Voy a decir, que sepa Dingou cómo se juega en el Barça y que el míster diga no, tenemos que fichar a Luke porque... No, es que esto es lo que Cuyón se le pasa al Barça. Es curioso eso, Sampa, también. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Dingou entiende mucho de fútbol, pero yo creo que esto es una cosa que vemos muchos. Y, bueno, es un fichaje que sorprendió mucho de la manera que se hizo y es un jugador que tiene que estar dentro del área y con dos jugadores muy abiertos para poner centros a pierna buena y para que el remate, pero un poco más. Si encima tiras la línea para atrás con mucho espacio por abarcar y tiene que tirar desmarques al espacio, como el día del Bayern, pues al final va a sufrir mucho. Pero tampoco es su culpa, obviamente. No, claro que no es su culpa. Y escucharme... No es el único problema. Vuestra generación, ¿seguís manteniendo contactos con compañeros o no? En mi caso es muy complicado porque no tengo redes sociales. Entonces, Sergi es el que tiene contacto de todos e intento preguntar de vez en cuando. Cuando necesita algo me escribe a mí siempre y ya sabe que yo tengo todos los contactos. ¿Le hace la gestión? Sí, sí. Sí, he dado la gestión. Y se lo paso y... ¿Por qué? Una buena foto esto. Qué bonita foto, ¿no? ¿Qué te parece esto? Ahí íbamos a la Nike, ¿no? Al Manchester a jugar a la Nike. Antes de la Nike Premier Cup, que fuimos campeones ahí en el Trafford. Y justo la semana antes nos hicimos la foto. Lo que pagaría por ver ahí, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Es que... Madre mía, cómo he disfrutado mucho, tío. Aquí abajo... Comienza por la portería, Sampa. Aquí abajo, ha segut. Ondoa. Ondoa. Sí. Ondoa, Jean-Marie, Godzwill. Jean-Marie, Godzwill. John Toral. John Toral. Keita Valde. Iván Romano. Y luego Grimaldo. Sandro. Aquí estoy yo. Simón Colina. Paul Ballesté. Pau Belana. Héctor Bellerín. Marcel. Evuele. Riera. Ruggirriera. Y Paul García. Y Víctor Sánchez, el entrenador. Y de todos estos, con Evuele, por ejemplo, Jean-Marie, ¿tienes relación o sabes algo de Vuele? Sí, sí, con Evuele. Evuele está en Finlandia también. Ah, muy bien. Está en Finlandia, justo. Sí, sí. Hostia, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. He sido con él, pero... Hablamos, hablamos. Esta generación, cuidado, ¿eh? Esta generación, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Disteis mucha, mucha, mucha guerra en Can Barça. Sampa, cuando compartíais habitaciones con Jean-Marie, ¿era de los que pegaba ronquidos o Jean-Marie? ¿Era ronquidos los que pegaba Sampa? ¿Quién roncaba más de los dos? Hostia, responde. Yo no roncaba. Que yo sepa, no roncaba. Es que puede ser que yo roncara más en esa época. Sí. Pero yo hacía otra cosa que no sé si se puede decir aquí. Tú puedes decir... Dilo, dilo. Es que me tiraba muchos pedos, eso sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Y luego con el cojín me he tirado así. No te creo. No te creo, Jean-Marie, que eras tan rata de tirártelo y mover la sábana para que el pobre Sergi estuviera ahí, ¿eh? Hostia, hostia. Me tenía frito, me tenía frito. Pero bueno. Lo pasamos muy bien. ¿Me dicen que Buele tiene seis dedos? ¿Me dice Muni? Mar Muni, ¿por qué me dice Buele? Te cuento uno. No sé si sigue teniendo seis o no. ¿Cómo? ¿Pero eso no lo sabías? No, tío. Para, para, para. Para un momento, para un momento. Para un momento. ¿De verdad eso? ¿Pero en la mano o en el pie? En la mano, en la mano. ¿Es raro o no? ¿Cómo? En la mano. ¿Es muy raro eso? Bueno, vaya, muy raro. No sé, tú mismo. Tú mismo, tú mismo. Ahora. Es una ventaja, yo creo, ¿eh? Bueno, para el tenis igual, sí. Para el fútbol no, pero. Hostia, hostia, hostia. ¿Pero quién te lo ha dicho ahora? ¿Quién lo ha dicho ahora? Me ha escrito Muniesa. Muniesa, Muniesa. Dice, pregúntale a Jean-Marie por los seis dedos de Buele. Y me he quedado clavao, tío. Me he quedado clavao. Sí, sí. En una de las manos tenía seis dedos. ¿Y se lo quitó? ¿Se lo operó? No, sí. Una vez, no sé qué hacíamos en la masía, se cortó. Pero no sé si se volvió a crecer o no. No sé. Sampa, Sampa con Riff. Eso es realista. Sí, sí, sí. Yo no sé si habla en serio o no. De verdad, de verdad, de verdad. Pero pasó algo en la masía. No sé qué hacíamos. No me acuerdo muy bien ahora. Pero se le cortó el dedo y... No sé. A ver, espérate. Creo que ha vuelto a crecer, no lo sé. ¿Ha vuelto a crecer? Creo que sí, no lo sé. Hostia, yo creo que no crece otra vez el dedo, ¿eh? Ah, pues entonces ya no tiene seis dedos, entonces. Es surrealista, es surrealista, es surrealista. Y, escoltan, anécdotas. Yo quiero alguna anécdota de la masía. Esta de los pedetes ha quedado ya estupenda porque ya me la veía venir. Espera un momento, espera un momento. ¡Muni! Buenas tardes. ¡Muni, esa, a ver! Como estáis viendo, por favor. Pero escúchame una cosa. Pero, ¿tú cómo sabías esto de los seis dedos? Porque tú estabas en la masía también. Claro, estábamos todos en la masía. Y los cameruneces. Todos los cameruneces en la masía. En general, todos de la masía. Yendo para el colegio, no paraban de gritar. Todos durmiendo en el autobús y ellos todos gritando, cantando a las siete de la mañana. Y yo no, ¿eh? Dice que es amarino. Sí, tenía un sexto dedo más pequeñito, al lado del meñique. Tenía otro más meñique aún. Le salía ahí un dedito con una uñita. Pero pude como un muñón, ¿no? En vez de dedo-dedo sería como un muñón. Sí, no, un dedo-dedo entero no, pero le llamábamos seis dedos. Pero tenía otro dedito ahí pequeñito. Surrealista, surrealista. Vale, vale, vale. Pero yo no sabía que se lo había cortado. Claro. Pero creo que fue Balliu, ¿no? O Gómez que le dieron el nombre. Le decían Pera Sisdits, algo así. ¿Li deían Pera Sisdits? ¿Diu Pera o Balliu que li deian Pera? No, 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 no. Es verdad. Lo corroboro. ¿Li deían Pera Sisdits? Sí. San Marí está fijado. No, nombre catalán. No sé, o tenía alguien que tenía seis dedos y se llamaba Pera o algo así. Sí, 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 porque... Vale, 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 vale. Y los Durums también, los Durums no encabulaban. ¿Muchos Durums? Solo dos, solo dos. ¿Solo dos? Solo dos camines comían Durums. ¿Quién eran los que comían Durums? Lo que más comían Durums era Etoki y Ateba. ¿Etoqui? Ateba, no sé si te acuerdas de él. No, este no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Espectacular. Bueno, Muni, te dejo, te dejo, porque voy aquí con estos dos mitos. Los sigo viendo. Porque está siendo un espectáculo. Gracias, eh, gracias. Gracias, Muni. Te sales, Dongu. Gracias, Parque. Deu, Muni. Deu, deu. ¿Qué deus, Ampa? Venga, gracias por la aportación. Sí, sí, sí. Una aportación es comunal. Una aportación es comunal. Nos está esperando... Vayu también, Vayu y Gómez. A ver si salen. Bueno, es que Gómez ahora está muy liado, que ha sido papi. ¿Lo has felicitado? No ha sido papi, Sergi Gómez. No, no lo sabía. Hombre, tío. Tienes que felicitarlo. Ahora te mando... Si no se entera, no se entera de nada. Claro. Yo no me entero de nada. Pero, ¿cómo se puede vivir sin redes sociales? Qué tranquilo debes vivir, ¿no? Uf, mucho mejor. Claro. Solo fútbol, fútbol, fútbol y fútbol. Pero, claro, si te quieres informar de algo, entras a una página web del móvil y poco más. Sí. Hostia, hostia. Leo los periódicos y ya está. Profesional, ¿eh? Pues ahora te tienes que descargar la aplicación de Twitch para darme bola aquí un poco en el canal, ¿sabes? ¿Sabes que yo no sabía lo que era hasta hoy? Bueno, pero por eso, por eso, por eso, por eso. Mira, tiene una campana. Ya tengo Skype, no me puedes pedir más. Sí, sí, no, no. De hecho, mira. Yo cuando la gente se suscribe al canal, toco la campanita, Jean-Marie. Ah, muy bien. ¿Qué te parece? ¿Cuánto llegas? ¿Eh? ¿Cuántos tienes? Muchos, muchos. Este mes ha sido una locura. Hay mucho jijante aquí. Hay mucho jijante. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿La radio qué? ¿Ya no estás en la radio? No, tío. No, no, no. Dejé la radio para apostar por esta plataforma nueva. Daba muchas exclusivas, ¿no? En la radio. Bueno, algunas, algunas, pero también fallaba, ¿eh? Porque también fallo. Como tú, goles, ¿no? Al final fallamos todos. Pero yo vi muchas, muchas. ¿Sí? Muchas exclusivas tuyas. Grande. Pero ¿dónde las veías si no tenías redes, cabrón? ¿Eh? ¿Eh? Si no tenías redes, ¿dónde las veías? Salía por los periódicos. Ah. Según Rahu, según el periodista Gerardo Romero, los likes. Hostia, Sampa, ahora estoy flipando, ¿eh? Dolo en Taracastay. Tú dirías que no. No, o sea, no sabrá que uno ha tenido un hijo, pero en tema deportivo y de noticias lo sabrá todo. Ostras. O sea, apasionante, apasionante. Oye, ahora que estás en Barcelona, a ver si organizamos algo. Organizamos algo. ¿Eh? Muntemos canelones. Sí. Sí, sí, sí. Muntemos canelones. Muntemos canelones. Muntemos canelones. Es tu plato preferido también cuando iba siempre a casa de Samper, ¿no? Canelones. Pero allí hacían más cosas, no solo canelones. ¿Qué te preparas? No, si tú lo llamas, el buzón, ¿qué sale, don U? Ya no lo tengo así. Bueno, pero ¿qué tenías toda la vida? Sí, ya te lo tenía, pero ya no, ya no, ya no. Ya me he hecho mayor. ¿Pero qué tenías? ¿Qué tenías? No, si no tienes canelones, no me llames. Hostia. Quín gran, quín gran. Oye, Jean-Marie, yo creo que te voy a fichar, tío. Yo te voy a fichar de comentarista. ¿Haces partidos allí? Sí. ¿De qué ligas? Del Barça, del Barça y de Primera. Ah, no, porque creo que hay uno que tiene los derechos de la liga francesa. Ah, bueno, sí, Ibai, Ibai. No, no, pero nosotros damos los partidos, pero sin imagen, como si fuera una radio, ¿sabes? Ah, vale, vale. Y yo creo que un día te puedo invitar aquí en casa y haces de comentarista del partido. ¿Qué te parecería? Vale. Sería un espectáculo, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué partido? Bueno, cuando tú veas. Ahora me dices los días, miramos, cuando venga del parón y te invito un día. El día sabe mucho, sabe mucho. Cuando empiece a ganar el Barça, ¿no? ¿Mejor? Sí, casi que nos podemos esperar. Nos podemos esperar a ver si fichan a Xavi. Porque tú, ¿a qué entrenador te gustaría que fichara el Barça, Jean-Marie? Es que ahora, no sé, pero Xavi, por la admiración que le tengo, para mí, creo que no es el momento ahora. Para mí. ¡Ostras! Porque yo creo que se puede quemar, ¿sabes? Es mi miedo. Pues de que venga ahora y a mitad de temporada y que no le vayan bien las cosas y que luego ya... Eso me da miedo a mí. ¡Ostras! Samper, me está sorprendiendo este tío, ¿eh? Me está sorprendiendo, ¿eh, el puta? Sí, 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 sí. No, no. Y entonces, ¿qué pondrías? Bueno, cualquiera que no sea Xavi. Así, si se quema, no pasa nada. No nos vamos a estar. Tampoco te pases. Hombre, los que estoy leyendo los nombres no son malos todos. A ti, por ejemplo, Pirlo. ¿Tú vistes la Juve de Pirlo? No, 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 no. Para poner a Pirlo ponemos a Pini. Ajá. ¿Es? Entonces, para Robert Martínez quizás, no sé. Sí, 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 no sé, hay que ver también el tema económico. Bueno, Robert Martínez creo que no estará atracando mucho en Bélgica. No creo, no creo. Pero tú, si fuera Robert, ¿te vas a jugar el Mundial con Bélgica o vienes a entrenar este Barça? Lo que te he dicho antes, no vendría. Si yo fuera entrenador, no vendría ahora. Pero tú no crees que este equipo con Gaby, con Nico, que seguramente nos falta algo más arriba, ¿no? Pero que hay mucho joven para poder trabajar el equipo. Claro, pero es el Barça, los clubes grandes, que quieren ganar ya. Entonces, no hay tiempo de esperar si son jóvenes. Si quieren el resultado, ya. Pues ahora me parece muy difícil ganar con esta plantilla. Es muy complicado. La verdad que el equipo obviamente está, bueno, es muy inferior a las temporadas anteriores. Pero aún y así yo creo que el aficionado ahora mismo ya está concienciado un poco de la situación. Y lo que quiere es un poco esto, que el equipo juegue bien, que sea valiente, que compita. Porque últimamente ya no está compitiendo ni en los partidos grandes. Entonces, bueno, que vuelva un poco la ilusión. Ya no exigir ganar títulos, pero por lo menos eso. Hostia. Os tengo que decir que me ha pasado el tiempo volando, que habéis dado un recital descomunal. Y que no sé también si ficharos a los dos de una vez a la semana, cada 15 días, que entréis los dos a contar cosas, tío. Es increíble, Jean-Marie. La gente está flipando contigo, de verdad. A Samper ya la han visto más de un día en el canal. Pero contigo están flipando. Desesperaban. Bueno, porque como no sales mucho, no te ven. No te ven. Y entonces no te conocen bien. Pero esto es un problema que tenemos en los medios y estas cosas, ¿no? De decir, hostia, cuando no te ves porque no te muestras, porque no te gusta, porque te da vergüenza, porque la gente no sabe el esfuerzo que está haciendo Jean-Marie hoy para estar aquí con nosotros. Porque él es un tío muy resegado. No lo he hecho por nosotros, ya lo sabéis. Sí, sí, sí. Y me parece que sabes mucho, cabrón, y que lo tienes que mostrar. Tienes que mostrar esto. Tienes que mostrar. Yo creo que hay un futuro aquí para explotar un poco contigo, Jean-Marie. Pues igual sí. No sé, pero me ha gustado escuchar hablar con vosotros. Me hace mucha ilusión. ¿Cuándo nos vimos? En diciembre pasado, ¿no, Sergio? En diciembre, sí, sí, sí. Hacía tiempo que... Muy bien. Ah, pero yo siempre se lo digo esto, ¿eh? Sampa. ¿Qué dices, Sampa? Siempre le digo, ¿no? Que él habla bien, que podría dar alguna entrevista, darse... Porque si no, la gente no se acuerda de ti. Es triste, pero... Se piensa que ya estoy muerto, ¿no? Bueno, pero... Bueno. Quín tío. Me parece una tontería, pero a veces... Pero tú ahora mismo, Jean-Marie, piensa que tenemos casi 2.000 personas que nos están viendo en directo ahora. Pues esas... ¿No trabajan? ¿Quién tío? ¿Quién tío? No trabajan. Pues hay gente que está en la uni y nos está viendo. Hay gente que está teletrabajando y nos ve. Hay gente que está comiendo y nos ve. ¿No? Muy bien. Hay gente de todo el mundo. Hay gente que se está despertando y tiene aquí a estos tres riendo y contando cosas. Pues cada uno... Hay mucho nini, ¿eh? También hay mucho nini de estos que no hacen nada. Dice, somos nini. Y alguien habrá del mundo del deporte y del fútbol que diga, hostia, mira, Jean-Marie acaba de dejar a Finlandia porque ha acabado contrato, está en Barcelona y este tío no tiene equipo. Se está poniendo en forma y a lo mejor sale una oferta de aquí unos minutos para Jean-Marie. Ah, estaría bien. Cuidado. ¿Para el Barça? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye... Documentarista de Barça TV. Por ejemplo, que te fiche Jaume Marcet. Tu tío es Jaume Marcet. ¿Ah, sigue allí? Claro. Hombre, tú lo imitabas bien. ¿Cómo? Hombre, decía lo mismo siempre, ¿no? ¿Habrá cambiado o no? Ya no puedo decir que intros de jugador. A ver, a ver, imita una miqueta, imita una miqueta. Se lo decía a Sergi, siempre que siempre jugaba, ¿nunca había visto un partido de Sergi por Barça TV? Sí. Siempre decía lo mismo. ¿Quin tross de jugador a Sergi Sampa? ¿Quin tross de jugador? Y siempre lo repetía él, siempre. El vestidor siempre te decía eso, ¿no? No, me decían tross muchas veces por eso. Tross. Vale, vale, vale. Tross de jugador. Jan Marí, Sergi, os tengo que dejar porque me está esperando Mate Morey, el jugador del Borussia Dortmund, que también estuvo en el Barça, y me está esperando también para hablar, que había quedado con él a las 2 menos cuarto y son las 2 y 2. ¿Podemos repetir esto, por favor? Vale. Sí, hombre. ¿Te parece bien, Jan Marí? Encantado. Sí, sí. Depende de Sergi. Valor en mi tejado. Yo encantado, yo encantado. Vale, vale, vale. Me piden si podemos hacer una jaca. No, bueno. El próximo. El próximo. Ah, Lupin ha tirado 5 suscripciones para que meta una jaca. Vale. Hoy la voy a hacer yo solo. Jan Marí, tú fíjate lo que se hace. Cuando entran muchas suscripciones, yo bailo una jaca, ¿vale? Para la próxima semana, apréndete esto. Atención. Atención a la cara. Atención a la cara. Es muy grande, no te cabe aquí. Quién sabe, verdad, también. Ay, qué bueno. La semana que viene más. Un beso, Jan Marí, cuídate. Claro, chao. Chao, Sampa. Hasta luego. Adiós. Adiós. Las 2 y 3.